Ok, ya está listo, ¿no? Piedra, papel o tijera. Tírame una, tírame una. Para dejar adelante. ¿Quién va? Ok, ganó el Teo. ¡Santiago está listo! Con esa listeza nos vamos a la mierda, bruda. Pregunté, ¿Santiago está listo? Ok. Visual, listo, utópico, listo. Gente conmigo, en tres, dos. ¡Suelta, saché! ¡En tres! El Chudy es de los mejores en estos días. Rapea bien, tiene demasiada poesía. Pero ya te gano el Kaiser, pedazo porquería. Te doy esta paliza en nombre de trilogía. De trilogía, pero ¿qué me va a contar? Tú de Kaiser no me ganas ni por apaño. Te gané en On Level Argentina, no es extraño. Es la segunda que te pego en menos de medio año. Nunca que me pegas en medio, en medio año. Estás diciendo algo, yo no estoy en los gallos. Hermano, ese exceso de confianza que al final te asesinará y matará a tus esperanzas. Mis esperanzas solo eres un novato, otro niñato, otro troyaco. Con el maestro lo saco. Me pones esa bomba, novato. Te voy a sacar con el culo, repleto de C4. Hablando del culo, en realidad esas rimas a mí no me parecen. Otro rapero que habla puras estupideces y después sale llorando por el voto de los jueces. Ok, la estupidez no se mantiene, entonces la inteligencia que no frene. Tengo el valor absoluto en el ADN, porque te estoy dando más valor del que tienes. Tú me estás dando más valor del que tengo. El valor que tengo, yo me lo merezco. ¿Sabes por qué? Tengo valor porque tengo huevos. Y si caigo, hijo de puta, me levanto yo de nuevo. Mira, cabrón, tú a mí no me jodes. En esta competición con este don estoy en la pole. Los niños tienen valor, pero los hombres tienen valores. Pero los hombres tienen valores. No lo demuestras en estas competiciones. Hablando del culo, solo hablando del culo. Antes tenías valor y ahora tu valor es nulo. Mi valor no es nulo, pero ¿qué me va a contar? Mira que yo te fundo, solo eres otro idiota. El culo no lo he dicho tantas veces, no se afrota. Aunque me recuerda por qué escupes mierda por la boca. Obviamente que escupo mierda de la buena. Mi mierda es la real y es la mierda que te quema. Yo no soy ninguna mierda, soy teorema. Recuerda mi nombre para siempre, soy Mateo Cervera. Mira, ¿sabes? Soy extraordinario. Claro que eres teorema, te lo digo en el escenario. Eres teorema a diario porque fuera de tu área no suenas en ninguna radio. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, va la vuelta! ¡Va la vuelta, va la vuelta, va la vuelta! Chuty terminó, Chuty sigue. Un poquito de agüita ahí. ¿Está listo el tiempo? ¿Utópico listo? ¿Estamos ready? Ok. Esto suena en 3, 2, 1... ¡Suelta el beat! Yeah, yeah, ah. Manos arriba, ¿ok? Chile, ahí estamos. Muchas gracias también, la verdad. Ok. Mi nombre es teorema, lo sabe la gente. Mi nombre es teorema, pa' que lo recuerdes. Sabes que es la diferencia ser inerte que los que salen en los libros de historia no lo recuerdan constantemente. No lo recuerda constantemente. Te trabaste, la cagaste, perdiste como siempre. Menos mal que a Yenki Won se le dio la visa, pero conmigo no te vas a ahorrar otra paliza. ¿Sabes qué? Abandona. A Yenki no le dieron la visa y me parece de broma. A ti te trajeron hasta con los que pierden maricona. No se puede anular a más de 100 personas. No se pueden anular a más de 100 personas. Teorema te la gana, teorema no te la roba. Hermano, ¿sabes por qué no tienes un diploma? Porque tú no eres el rey, el otro tiene corona. No tiene corona, mi pana. Yo te doy sin anestesia y sin ganas. Mira, no tengo modestia, pana. Que no me la robas, pana, si pareces el priso, persia a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, tu rima de mierda, no la estoy entendiendo nada. Simple, rimando, con puros personajes. Se trata de flow, huevamétrico, gestilo y mal lenguaje. Sabes que te fundo y no haya daño, pero ya sabes cómo yo te doy a diario. No estás entendiendo mi vocabulario. Es mi problema enseñar de universidad a niños de parvulario. Universidad a niños de parvulario. Al de la universidad les vengo a enseñar del barrio. Recuerdas que el nombre se llama Sargento Guayo. Siempre lo dejo en alto cuando piso un escenario. Pero sí, pa' que espapiles. Y conmigo, amigo, digo que con ese estilo comenzó el desfile. Chukis es el barrio, para que espapiles. Torema, amigo, ¿cuántas veces saliste de Chile? ¿Cuántas veces salí de Chile? Como 3, 4, 5, 6 o 8. No me interesa, es ojo por ojo. Lo siento, es detalle. Rap es poesía y también es tener un poco de calle. También se ha trabado, pero como el chileno no se ha notado. ¿Sabéis por qué se ha trabado en esta andanza? Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza, pero es Teorema quien lo saca de esta ronda. Traigo el veneno de la copra. El nivel que tiene es la calle que no le sobra. ¡Oh, oh, shit! Batallón de Teorema versus Chuty. ¿Quién gana? Pregunté, ¿quién gana? Ok, jurado. En 3, 2, 1... ¡Réplica! Yo empiezo, yo empiezo. Tú empiezas. Ok, tiempo listo. Tiempo listo. Tiempo listo. Ok. ¿Utópico listo? ¡Suéltame esa shit! Oh, 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 oh. Yo, 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 yo. Uno tiempo. Y yo, mi hermano, tú eres Dios, pero te voy a hacer la luz. Porque siendo callejero, leo más libros que tú. Yo tengo esa calle que a ti te falta. Mejor no la pongas en tu garganta. Sabes, no tienes detalle ni idea. Tú no me rayes porque, sabes, te llevo a la marea. Tú tienes mucha calle, tienes muchas ideas. No es de ver quién tiene calle, sino quién mejor rapea. No, es verdad, es quien mejor rapea. Entonces, en esta batalla va a ganar quien sea. Hermano, pero te digo algo, este es un siglo. La calle te enseña cosas que no te enseñan los libros. No te enseñan los libros que fiera. Menudo parque de la desespera cuando se enfrenta contra este fiera. Salió tres veces de Chile y que te espera. Allá lo recuerdo cuando te devolví a la primera. Ahora dice que me devolvió a la primera. Habla de victoria y esas cosas son pasajeras. No te voy a decir que ahora estamos en mi casa. Me devolviste a la primera, pero de esta no pasas. De esta no pasas, sabes, soy notorio. Así que mira, esta nota te la para tu escritorio. El que es bueno y es notorio, cada dos frases no recuerda que está en su territorio. Yo no lo recuerdo cada dos frases. Esa mierda aquí no se hace porque en realidad tú eres un chitren. Me dices que no soy nada fuera de Chile y después dice las banderas no existen. Claro que sí, sabes tu pente. Pa' mí las banderas no existen y eso lo voy a decir siempre. Pero eso es evidente. Esta vez me traje mis dos cojones y eso es más que suficiente. Habla pura estupidece. Se trajo dos huevos, rima del 2013. Me parece que los campeones no repiten rima para salvarse con lo poco que queda en tarima. Que queda en tarima. Sabes que eres familia y tú constantemente diciendo que estamos en Chile. Tú fuera tu talento no incrementa. El localismo te está matando y no te das cuenta. El localismo me mata y no me doy cuenta. ¿Cómo estás ocupando mis mismas respuestas? ¿Te cuesta que fluya? Que tú te sepas rima mía. Pero yo en verdad no me sé ni una rima tuya. Ni una rima mía, sabes que lo digo. Entonces vas a ver cómo te fundo y qué cretino. Las ibas a decir cuando te tocase conmigo. Pero en España perdió con los niños por el camino. ¡No! ¡Oh, shit! ¡Fuerte ruido para esta batalla! Ok. Vamos a hacer la cortita, bro. Jurado. Cuota. En tres, dos, uno. Dos, dos, tres. Ok. Pásate, oremos. Muchas gracias, Chile. Ha sido un placer independientemente de todo y ya está. Un placer. Muchas gracias.